Bueno chicas vamos a comenzar este alístate conmigo, no tengo absolutamente nada de maquillaje ahorita en mi rostro e incluso estoy un poquito hinchadita por la parte de los ojos porque recién me acabo de levantar y bueno pues hoy día también aparte que es cumpleaños de mi hija quiero arreglarme para ella y también porque quiero pasar un bonito día con mi familia bueno voy a estar este primero antes de maquillarme voy a poner mi primer voy a utilizar este de acá que es de Can Make que ya les había comentado que es este para todo tipo de piel y voy a aplicar un poquito de este de aquí en solamente las zonas donde yo sudo bastante porque la verdad yo tengo la piel grasita bueno mixta pero más como que grasa que mixta esto de acá me gusta porque a la hora que lo vas aplicando se va secando entonces esto me gusta aunque tiene un poquito de color como pueden ver ustedes tiene un poquito de color ahora vamos a ponerlo acá igual en esta zona yo esta vez mi maquillaje de rostro veo que es base y eso lo voy a hacer un poquito diferente voy a estar combinando entre como que correctores y base algo así no porque bueno no sé creo que también es base este de Lior es oscuro este es de MAC este que bueno a pesar también es un poquito oscuro pero este como pueden ver no soy tan morenita aunque bueno sí tengo un poco de moreno pero ahí está voy a estar combinando un poquito la base y voy a poner esta base de MAC en alguna zona ok y lo voy a estar combinando yo voy a mezclar de esta manera el día de hoy mi maquillaje voy a hacer un poquito distinto y voy a ponerle un poco de este corrector aquí aquí mismo la verdad es que estoy un poquito apurada porque no quiero salir tan tarde el día de hoy y quiero que mi hija salga tiempo para almorzar que ella ha pedido ir a comer ahora voy a utilizar este de acá de Lior que es un blend double este de acá bueno solamente es así miren se saca este es más oscuro así que yo lo voy a estar aplicando para hacer mi contorno igual acá lo voy a marcar lo voy a marcar un poquito lo que es en mi nariz un poquito aquí no quiero aplicar mucho porque es cremoso y como tengo la piel un poco grasa se vaya como que a hacer una masa morrita luego después de hacer esto voy a utilizar esta brocha que es de YC Collection y voy a aplicar un serum dando un poquito de el serum de esta loción que contiene placenta, colágeno eso ayuda muchísimo también a la piel a la misma vez que la maquillas también la cuidas y la proteges así que voy a estar haciendo esta combinación ojalá que me salga bien pero bueno esto lo voy a hacer así voy a dejar a un ladito lo que es contorno por ahora y vamos a ir maquillando como que a veces siento que la base la siento un poquito oscura pero voy a estar haciendo estas combinaciones al mismo tiempo ya cuando llegue a la parte clara que es el iluminador que he puesto ya al corrector para iluminar abajo de los ojos ya lo voy a hacer como que más a toquecitos esa zona ok así vamos difuminando para mí también es más práctico hacerlo así ahora ya que he difuminado lo demás voy a difuminar lo que es el contorno ahora sí ahora lo único que voy a hacer es sellar bueno ya después voy a estar poniendo este compacto de MAC que es un polvito bueno lo utilizo bastante y se ve bueno habla por sí solo voy a a ponerlo a toquecitos para poder este para poder sellarlo ¿no? porque la verdad los productos así que son en crema y líquido también hay que sellarlos porque luego después se nos derrite ok voy a estar este también haciendo mi contorno y voy a utilizar este de Can Make ahí vamos a hacer nuestro contorno como ya hemos hecho el de crema que hemos puesto entonces este voy a poner poco y lo voy a hacer como que más a toquecitos y voy a utilizar un poquito de este pero con la misma brocha si es que tienes una brocha pequeña y recta un poquito más dura para que te haga el contorno de nariz yo lo voy a hacer acá aunque sea un poco nada más para disimular un poquito si es que tenemos la nariz un poquito anchita voy a estar utilizando también mi rubor favorito que es este el de de Lure es uno que me encanta saben a mi me encantan mucho los tonos de estos estos tonitos de rubor me gusta mucho siento que para mi piel me queda bien no sé siento yo eso y bueno pues me gusta este naranjita que es un poco oscuro y me gusta aplicarlo de esta manera pero no me gusta aplicarlo este así redondito redondito no me gusta aplicarlo como que más así así en bajadita así me gusta hacerlo así a la misma vez también me ayuda para como que alargar un poquito más la cara y que no lo haga así como que ancha ¿no? ok ahora si es que por ahí se pasa porque siempre es que este rubor pigmenta bien cuando está acá está le quitamos un poco el exceso ok chicas ahora voy a estar haciendo lo que es mis cejas porque es lo que más a veces tardo en hacerme las cejas y he cambiado de brochita esta vez estoy utilizando esta otra que es como para delinear pero es mucho más finita y bueno me ayuda más porque la otra como que ya está un poco vieja ya la he jubilado porque ya está muy muy vieja y siento como que ya no me está ayudando mucho entonces este la he cambiado ahora voy a hacer mis cejas con este de Lure que es el Dark Brown este bueno que la tapita la he cambiado dice es la tapita del corrector pero bueno es este color el que yo utilizo y voy a estar haciendo mis cejas voy a utilizar poco producto para hacer mis cejas así que este paso tal vez lo voy a acelerar un poco ahora vamos a avanzar los ojos voy a estar usando esta paleta de Bisú tiene colores suaves así que decidí utilizar esta voy a estar utilizando este color que es como un color así me lo botó un color bien bonito es un color bien suave y vamos a aplicarlo aquí lo que es en la cuenca tal vez no se note mucho pero como que lo siento un poco claro lo siento un poquito claro un poco claro lo siento para la cuenca pero bueno ya lo vamos a arreglar este color aquí bueno voy a estar aplicando ahora la otra sombra que es un color marrón voy a utilizar esta brocha que es de o pibín y voy a ponerlo aquí a toquecitos quiero hacer como un ahumado nada más pequeño pero con esta sombra marrón pero sin extenderlo demasiado el color así con esta misma brocha voy difuminando y llegando hasta la primera sombra que hemos aplicado así voy graduando un poquito que color bueno así de esta manera creo que podría ser como un ahumado para día porque no está nada dramático este mismo color que hemos puesto este marrón lo voy a ubicar un poquito nada más aquí abajo un poquito acá solamente un pedacito bueno ahora voy a estar utilizando estas pestañas que creo que son bien naturales estas son de house of lashes y se llaman siren bueno chicas ahora vamos a aplicar máscara voy a estar aplicando esta máscara le he puesto un poquito de máscara aquí y al menos lo bueno de esta máscara que me ha gustado es que como que te riza un poquitito las pestañas ustedes ven que mis pestañas son bien enanas saben que son chiquitas pero miren hace que se vean como que una huellita ahora voy a poner ya como le puse pegamento a mis pestañas voy a dejar que que se pongan un poco pegajosas y vamos a ponerle un poco de máscara aquí abajo en esta parte a mi me gusta poner un poquito de sombra y luego pestañas así que las pestañas luzcan los ojos luzcan como que más sutiles bien bonito de verdad a mi me gusta ustedes yo quiero que ustedes me digan si es que ustedes ven bien la calidad del video ahí o se ve mal o se ve muy oscuro quiero saber porque ahorita yo lo he puesto un poquito diferente para que no se vea como que mucha luz en la cara y que se vea más o menos más parejo así que para eso quisiera que ustedes me dijeran para yo al menos estar más atenta a ustedes chicas si algo pasa o algo está mal que me lo digan vamos a poner estas pestañas pero esta vez las voy a poner sin delineado porque como es un maquillaje sencillo que quiero hoy día y estar cómoda y sin estar preocupándome que ay el el delineador se me corrió o no puedo ni lagrimear porque si no se me van a ver el delineado pasan muchas cosas de esas cuando uno tiene maquillaje y creo que muchas veces a veces no sabemos qué hacer pero bueno ustedes pueden ver estas pestañas lucen súper naturales súper bonitas y hace que la mirada luzca más como que abierta porque el volumen de las pestañas la tiene en la parte del centro eso ayuda muchísimo para que se vean unos ojos como que más abiertos más levantados más despiertos vamos a poner vamos a poner ahora también aquí como el volumen de las pestañas no es a los costados entonces solamente hace que las pestañas se luzcan bueno los ojos luzcan así no más abiertos voy a jalarlo un poquitín ahora sí tenía que ponerla bien porque estaba medio rara ok ahora sí ya está bueno ahora en mi maquillaje yo quiero que darle un poquito de luz a mi a mi lagrimal la parte de lagrimal voy a ponerle un poquito de luz y voy a utilizar una brocha bueno ahorita no tengo muchas brochas aquí pero ya necesito cambiar de brochas voy a utilizar un poquito este que es como un color durazno pero más claro más claro y tiene como que algo que le va a dar un poquito de de luz aquí entonces no es satinado por eso que no no lo voy a poner satinado porque quiero que sea algo que sea un poquito mate pero que le dé luz a mis ojos ya que es un color más sencillo el que voy a usar el día de hoy lo van difuminando si es que lo notan un poco más fuerte bueno ahora voy a estar aplicando el labial y va a ser esta vez uno cremoso porque no quiero algo mate no quiero que me reseque mucho los labios voy a estar utilizando este de Gerard este de acá y le voy a dejar el nombre por aquí porque a veces no pronuncio muy bien en inglés ya que antes estudiaba inglés pero ya se me olvidó mucho pero voy a estar utilizando este que es mate es un color muy muy bonito bueno chicas el outfit es solamente este vestido nada más este es solamente este vestido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje que es bien sutil para salir no quise hoy día llevar un maquillaje cargado entonces por eso que quise un maquillaje así que sea sencillo sentirme cómoda y sin estar y sin estar como que retocándome a cada momento bueno puedes llevar tu labial tal vez en el bolso y eso pero yo en este caso quise mi maquillaje así de esta manera incluso las cejas están con poco producto y se ven de esa manera y creo que están muy bien para este maquillaje y bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje el día de hoy no te olvides de comentarme abajo si es que quieres tu saludo y si es que en algunos videos no han salido no te preocupes que en el próximo va a salir así que chicas nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje y también suscribirte al canal y también acá abajo puedes dejar tu petición así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima y espero que te haya gustado este maquillaje el día de hoy bye bye